El neo, el globoso y el poliforme, en el paleo, en el paleo, predomina ahí. Entonces esa es la idea que quiero que lleven ustedes, esa es la división que tienen ustedes acá. Entonces, ¿dónde está el cerebro? Esto es lo que yo les voy a tomar, no es difícil. Ahora, quizá la más difícil acá es ubicar el surco posterolateral, el más antiguo. Miren, este es el surco posterolateral, dame un color rojo. El posterolateral es este, ya lo habían ubicado, ya, vean, este es el posterolateral. Este es el más antiguo de todos. A ver, agarren y pásenlo para que lo vean. Agarren, pásenlo, ese es el posterolateral. Entonces, el cerebelo, ¿cuántos surcos tiene, muchachos? A ver, abren, empezando, uno. Arriba, entre el obrío central y el curma, ¿cómo se llama ese surco? ¿Cómo se llama el pre-central? Primero es el pre-central, luego, ¿qué sigue? El primario. El primario, ¿qué sigue? El posclival, o sea, que hoy día les pregunto, a ver, ¿entre qué misterios o los bolillos se encuentra el posclival? ¿Hablen? Declive, ¿declive? ¿Declive? Pero sin el examen, el poster, les digo, díganme todos los surfos o censuras que se ubican entre el culmen y la pirámide. Rápido. ¿Qué tal es esta mesa? Dime, lo presento al doctor. Semilunar Superior Inferno. ¿Qué pasó? 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 Si no, que se dediquen a vender qué cosa, a vender qué cosa, a vender qué... Ya, ¿cuál es la respuesta? Le dije yo, ¿entre qué le dije? ¿En la posclival? Le dije no. Ajá. Entre la posclival y la prepiramidal, ya fíjate. ¿Qué misterios está? Así lo va a preguntar. ¿El Semilunar Superior y el Semilunar Inferior? Semilunar Inferior y Semilunar Inferior. Así lo va a preguntar. Así lo va a preguntar. Tú tienes que dominar esas cosas. Ah. Tienes que dominar esas cosas. Entre el Semilunar Inferior. A ver. Entre el Cuadrilátero Superior, o vamos a ver. Entre el Cuadrilátero Superior y el Semilunar Inferior, ¿qué cisuras encuentro? Háblame. ¿Qué cisuras son donde están en el Cuadrilátero Superior? En el Cuadrilátero Superior y el Semilunar Inferior. ¿Qué es la posclival en la circunferencial? ¿Qué más? La circunferencial. La circunferencial. ¿Qué más? La prepiramidal. La prepiramidal. Esa es la respuesta. ¿Ven? Así les va a tomar. ¿No? Entonces son... Y a usted tiene ya para analizarlo. Lo que tiene que ver el concepto básico es que cada hemisferio tiene un vermin adecuado. Y hay sucos que separan esos semilunferios. ¿Me entendieron? Ahora van a poner... Lo que hoy vamos a hacer para empezar a trabajar esto y a aplicar. Van a poner ahora... Aferencias al cerebelo. Al palio, al ánimo y al neum. Aferencias. Tengo la oportunidad. Vamos a poner... Vamos a poner... ¿Qué significa eso? Son las vías que pasan por el ánimo cerebelo a través de los pedúnculos cerebelos. Entonces yo voy a tener... También eso lo encontró vendiendo seguro ahí, ¿no? También lo están vendiendo la señora. A ver, a ver, me firme. ¿Dónde está? Esto es posible esto. Todo esto, miren. ¿Cuándo está? Dos soles y setenta. Lo peor es eso. Eso me hace sentir mal. O sea, mis conocimientos eran dos soles. Dos soles y setenta. ¿Esto todo? Hoy día vamos chiquitos a hablar con la señora. Al que corre de la memoria todo eso. Ella está comercializando, ¿se ve? Ah, madre. Vean, muchachos. Este es el arqui cerebelo. Arqui cerebelo. Lo primero que tienen que saber del arqui cerebelo, primero cuando le digo arqui, digan ustedes, ¿qué hemisferio son? Flóculo. A ver, ¿dónde está el flóculo acá? Enseñenme el flóculo acá. Está con guantes. Guantes, guantes, guantes. Nadie está con guantes, Dios mío. ¿Dónde está el flóculo acá? A ver, un alfileo. Alfileo. ¿Dónde está el flóculo acá? A ver. ¿Cómo piensan aprender? ¿Cuál es el flóculo? Ese es el flóculo. Ese es el flóculo. El flóculo. Estimulado. Del oído. Entonces, las aferencias, muchachos, que vienen al arqui, todas viajan, lo voy a poner acá, por el pedúnculo cerebeloso inferior. Entonces, cuando yo les diga, ¿qué vías pasan? O tres fascículos, que pasan por el pedúnculo cerebeloso inferior, ustedes me van a decir esto, pedúnculo cerebeloso inferior. Por aquí vienen, muchachos, de lo que es el ganglio de escarpa. Vienen la información. Aquí están los núcleos fastigiales. Les voy a dibujar. ¿Cuáles son los núcleos del arqui? El fastigial. Entonces, va a ser esto. Las vías vienen así. Van a ser directas e indirectas. Miren. Uno, vestíbulos fastigiales. Vestíbulos fastigiales. Entonces, las directas son las vestíbulos fastigiales. Vestíbulos fastigiales. Y las indirectas son las vestíbulos fastigiales. Es decir, vean ustedes, esto es lo que va, son las vías que pasan por el pedúnculo cerebeloso inferior. Y la inferencia se va a la médula espinal, se va a llamar vestíbulo espinal. Vestíbulo espinal. Esa es la inferencia. Entonces, vean ustedes, ¿por dónde pasan? Por el pedúnculo cerebeloso inferior. Entonces, allá. Vías que pasan por el pedúnculo son las vestíbulos floculares. o vestíbulos o vestíbulos fastigiales. ¿Ya? Estos pasan por ahí. Pasan por ahí. Dos. ¿Sigo acá? Palio cerebelo. Palio cerebelo. En el palio cerebelo, muchachos. Vamos a tener acá el cerebelo. El cerebelo. Aquí vamos a tener, van a pasar por dos pedúnculos. Miren. El superior y el inferior. Estos vienen de la médula espinal. Vamos a ver. Pongan las vías. Pedúnculo cerebelo inferior. Otro que pasa por el pedúnculo cerebelo inferior. Van a ser las directas. Y se van a llamar espino. Espino. Hablen. Cerebelosas. Dorsales. Junio. Cerebelosas. Dorsales. Cérvico. Cerebelosas. Dorsales. Y trigémino. Cerebelosas. Dorsales. ¿Qué significa eso? Las espinos cerebelosas me van a dar me van a dar la información del tronco y miembros superiores. Tronco y miembros superiores con carácter flexor. Son estos músculos que es inicio. Flexión. ¿Ya? Cúneos cerebelosos. Dorsales. Son los que me van a dar información del tórax y miembros superiores con carácter flexor. Cérvicos. Cerebelosas. Dorsales. Son los que me van a dar los músculos del cuello que me hacen la flexión. Es decir, músculos del cuello con carácter flexor. Ahí está en un montón porque está el núcleo mastroideo, lomobioideo. Y trigéminos cerebelosas dorsales son los que van a dar los músculos masticadores. Quiere decir que me elevan la mandíbula. Masticadores con carácter flexor. Todos esos pasan por dónde? Por el pedúnculo cerebeloso inferior. Es decir, ¿Cómo son directos? ¿Por qué hacen esto? Van por aquí. Vean ustedes. Van por aquí. Van por el área vestibular y van al núcleo ¿Qué núcleos son del palio cerebelo? Ponemos acá dentado medial. Dentado medial. Hacen esto. Hacen esto. Dentado medial. Eso es. Esas son gas directas. Dos. Indirectas. Pero estas van por dónde? Por el pedúnculo cerebeloso superior. Igual que todas estas que acabo de nombrar pero van a ser ventrales. Es decir, ¿Cómo pondría? Espinos cerebelosos ¿Qué más? Ventrales. ¿Con carácter qué cosa? Extensor. Igual. Cuneo. Cerebelosas ventrales con carácter extensor. Cérvico. Cerebelosas ventrales con carácter con carácter extensor. ¿Dónde son flexores? Y trigéminos cerebelosos ventrales con carácter extensor. ¿A qué me refiero? Si estas son extensor ¿De dónde? Las destinos cerebelosas ¿De dónde son? Del tronco en miembros superiores. El otro es del tórax en miembros superiores inferior. El otro es cérvico y es de él ya no sería de la cara anterior del cuello sino de la nuca los que hacen la extensión los esplenios los complexos los serfinosos son de la nuca y los trigéminos cerebelosos con carácter extensor son los que descienden la mandíbula así es descienden la mandíbula excelente ya me entienden estos pasan por el pedúnculo cerebeloso superior entonces ¿Cómo es así? Van a hacer esto entonces ingresan acá de otro color voy a hacer este pinta bien este pinta bien este acá este acá ya este acá miren hacen esto entonces son los que vienen indirectos hacen esto vienen por acá se van acá van al núcleo el núcleo cerebeloso y luego van al otro pedúnculo cerebeloso del estado contrario contrario ¿a dónde van entonces? van al núcleo ¿qué núcleo sería? de entrada ¿vale cerebelo? la tercera media media ahí está el pedúnculo cerebeloso superior entonces entonces yo les digo hoy día a ver antes de avanzar díganme tres fascículos que pasan por el pedúnculo cerebeloso inferior o cuerpo rectiforme hay un inmediatamente piensan aquí cerebelo los vestíbulos flasculares vestíbulos espinales ¿qué más? pedúnculos los espinos cerebelosos ¿cuáles son? ventrales o dorsales dorsales los que van dorsales las directas son dorsales con carácter flexor cérvico y trigéminos cerebelosos y si les digo que tres fascículos que pasan por el pedúnculo cerebeloso superior ah ya estos son los espinos cerebelosos pero ventrales cúneos cerebelosos ventrales cérvicos ventrales y el otro trigéminos ventrales ya sabemos ¿no es cierto? pero con espinos cerebelosos son de tronco y miembros inferiores tórax y miembros inferiores cérvico cérvico ventral nuca si son directos dorsales cuello con carácter flexor estos son extensores todos son extensores ahora vamos al ¿dónde pongo esto ahora? ¿ya no hay hojas? otra hoja otra hoja vamos a hablar ahora del neocerebelo neocerebelo el neocerebelo muchachos piensen primero yo ya sé qué hemisferios son del neocerebelo ¿cuáles son los hemisferios del neocerebelo? hable a ver hemisferios 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 del neocerebelo sería el cuadrilátero inferior ¿qué más? semilunar superior semilunar inferior ¿qué más? digástrico gamigra eso es neocerebelo ¿qué trabaja el neocerebelo? hable ¿qué es? coordinación no es equilibrio no es coordinación ¿cuál es su núcleo? tentado lateral entonces aquí vamos a dibujar el neocerebelo aquí vamos a tener el cerebelo aquí vamos a tener el pedúnculo cerebeloso medio este es el que pasa por el medio el neocerebelo ¿cómo no? ¿cómo no? sí doctor ahí viene doctor se devuelve van a ser sus alumnos doctor estos van a ser sus alumnos estos van a ser sus alumnos es buen material pedúnculos cerebelosos medio en el medio muchachos escuchenme para que empiecemos a trabajar las del medio vienen de la corteza vienen de la corteza van a hacer esto los del medio vienen de la corteza córtico póntico cerebeloso van al núcleo dentado que es dentado lateral van a ser entonces dentado lateral las aferencias que pasan por el pedúnculo cerebeloso medio van a ser las cortico hablen póntico cerebelosas ¿qué sigue? parieto póntico cerebelosa temporo póntico cerebelosa y occipito póntico cerebelosa entonces esas son las fibras que pasan por ahí entonces cuando yo en el examen yo les puedo poner a ver les pongo el pedúnculo del cuerpo restiforme ahí está el inferior le doy tres fascículos que pasan ahí los tienen ¿cuál sería el inferior? espinos cerebelosos dorsales puños cerebelosos dorsales cérvicos cerebelosos suficiente pero si los pongo al pedúnculo cerebeloso superiores eso serían los espinos cerebelosos ventrales puños cerebelosos ventrales cérvicos cerebelosos ventrales trigéminos cerebelosos ventrales estos son con carácter extenso los directos son flex ya me entendieron eso y por último los que pasan por el pedúnculo cerebeloso medio son las vías justo que pasan por el brazo posterior de la cápsula las póntico cerebelosos las póntico cerebelosas póntico las occipito póntico las parieto pónticas la temporo póntica es que no es difícil acordar ya se pueden acordar eso esas van por el pedúnculo cerebeloso medio ¿me entendieron eso? ¿ya? entonces aquí hay quien es entonces vean ustedes esta es parte del cerebelo que le doy a tomar ahora pongan glomelulo cerebeloso para que ustedes quieran que sea decidido glomelulo cerebeloso es la unidad funcional del cerebelo la unidad funcional del cerebelo el glomelulo cerebeloso está formado por cuatro estructuras cuatro cosas la roseta de la fibra musgosa roseta de la fibra musgosa musgosa esa es la es de la parte central roseta de la fibra musgosa los axones de golgi tipo 2 muy bien axones de golgi tipo 2 dendritas proximales de la célula granulosa y dendritas de la célula de golgi tipo 2 repito roseta de la fibra musgosa los axones de golgi tipo 2 la dendritas proximales de la célula granulosa y la dendritas de golgi tipo 2 ¿qué le estoy tratando de decir? es que la unidad funcional pongan así la unidad funcional tres de dos ¿ya? es la unidad funcional de lo que es siempre el glomero no sé de los glomeros muy bien vamos a hacer hay muchachos ¿cuántos son de la mesa? para entrar yo en la lista todos son de la mesa ¿no es cierto? oficialmente son de la mesa todos ¿cuántos? hay un de la mesa tú no eres de la mesa entonces ¿cuántos hay? quiero saber si falta alguien ¿lo cortan? ¿cuántos? ¿cuántos? y dos, dos, falta dos ¿cuántos? ¿cuántos? ¿no es normal? ¿cuántos? ¿soık y quién? ¿y qué es el fondo? ¿so 악找an? ¿lo cortan ya? sí, sí, sí sí lloramos